La volátil situación en Venezuela, donde se reporta el uso de gases lacrimógenos, ataques contra manifestantes pacíficos en las calles de Caracas, y el levantamiento de un grupo de militares contra el gobierno de Nicolás Maduro, llaman la atención de Antonio Guterres, líder de las Naciones Unidas, indicó su vocero a Estefando Jarek. El secretario general está siguiendo muy de cerca y con preocupación los acontecimientos en Venezuela, la situación está en pleno desarrollo en estos momentos, también están las Naciones Unidas y están llegando a las partes. El secretario general exhorta a las partes a ejercer la máxima moderación y hace un llamado a las partes interesadas para evitar actos de violencia y tomar medidas inmediatas a fin de restablecer la calma. Posición que fue fuertemente rechazada por el embajador de la misión de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, quien habló por una hora con los medios de comunicación. Aseguró que esto fue una campaña mediática y declaró un fallido golpe de Estado, mientras afirmó que es deber del secretario general defender el gobierno de Nicolás Maduro como miembro acreditado ante Naciones Unidas. Esto es un gobierno legítimo. Entonces la idea es, el secretario general tiene el deber de vigilar por la paz y la estabilidad de nuestro gobierno, que es el gobierno único de Venezuela. No acepto que se declare imparcial en este conflicto impulsado por los Estados Unidos contra nosotros. Asimismo indicó que esperan que se lleve a cabo una reunión en el Consejo de Seguridad donde se puedan tratar los hechos de este martes 30 de abril, donde medios transmitieron imágenes de tanquetas de las Fuerzas Armadas venezolanas atropellando a manifestantes pacíficos, hechos que catalogó como un caso aislado e insistió que el gobierno en disputa actuó con mesura en medio de este, según él, intento de golpe de Estado. Por su parte, el embajador de Perú ante la ONU y miembro del Consejo de Seguridad reaccionó de frente a estos hechos. Condenamos cualquier acto de violencia e intento de aplacar la manifestación pacífica de la población y cualquier intento de poner en riesgo la seguridad y la vida de los representantes de la Asamblea Nacional, el presidente encargado Guaidó y todos los que lo acompañan, son los únicos representantes legítimos en este momento. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.